Hola, soy Lía Zarbolago y hoy os voy a contar un poema escrito por Luma Zarbolago. Era mediodía, los pájaros cantaban en bandadas, sobre el cielo volaban, cielo bonito, cielo hermoso, por tu risa sobre nosotros, niña, niñita, niña preciosa, niña del cielo, conviértete en mariposa, sobrevuela el cielo, sobrevuela el mar, sobrevuela a los niños de la capital.